Amigos de Locos por el Craudio, nos encontramos esta camioneta con un amplificador de la marca DC18 de 10.000 watts. La verdad es una hermosura este amplificador. Y lo están usando para alimentar un par de subwoofers G7 de 5.000 watts. Por ahí se ven todas las líneas de alimentación. Este amplificador lo están utilizando para alimentar los medios que se encuentran aquí en la parte de atrás. Y para los agudos, drivers y tweeters, estamos utilizando este amplificador que es de la línea Euphoria de Dividrive. Y aquí están los tweeters y los drivers que está alimentando. También le pusieron medios en dorm panel. También son Dividrive de 6.5 pulgadas. Ahí se alcanza a ver cómo están bien integrados en las tapas de las puertas. Aquí le instalaron un epicentro audio control de Edición México. La unidad principal que es Bayonet. Y vean cómo le fabricaron postes para agregar Twitter. Y aquí tenemos la caja acústica con dos subwoofers Dividrive de 15 pulgadas. En una caja acústica entonada a 38 Hz. Y estos locos por el crowdio llegaron de una ciudad que se llama Valle Hermoso. Ubicada aquí en el estado de Tamaulipas. Y ahora sí, los dejamos con el demo. Y ahora sí, los dejamos con el demo. Pa' que duermos que juegas. Contigo tengo que apretar. Y en este momento yo no sé si para que tenga la vida. Las otras tienes que apretar. En la caja acústica. Sabes que no, ya no sirve de una lobata. Igual a mi última manera. Quiero perder pa' la noche en la pared. No sé si no se lo dudo. A mi sueldo elite. Yo tengo el inalvinos. Yo tengo amarte de loco. Es de tu vida y contigo. Mientras, bellequena, nunca la batí. Ninguna como tú. Oye, me mata un plástico. Y en la policía. Yo, no sé si con el agua, no vas a tener cuenta. No te vas callando suelta, pero por ti me quito. Sin tu mano. ¡Suscríbete al canal!